Mis amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 4 del ciclo C, en el tiempo ordinario. La vez pasada, encontrábamos a nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga de Nazaret. Y ahí también lo encontramos ahora con una gran diferencia, porque sus paisanos no soportan unas palabras que dice Cristo. Algo les fastidia y les llena terriblemente de ira y entonces quieren acabar con él. Bueno, ese es el resumen externo. Esa es la descripción de lo que sucedió. Pero pidamos la gracia del Espíritu Santo para acercarnos a este texto, para comprenderlo de la mejor manera y, por supuesto, aplicarlo en nuestra vida. Pedimos por eso la gracia del Señor, invocando la intercesión de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos, pues, a nuestro texto. Está tomado nuevamente del capítulo cuarto de San Lucas. De hecho, el primer versículo del texto de hoy es el último versículo del domingo pasado. Hagamos la lectura como de costumbre, primero, en nuestra lengua, en español. Comenzó, pues, a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él, y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me vais a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad, os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Zarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán, el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte, donde estaba, del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Ese es nuestro texto en español, y ahora queremos acercarnos a un vocabulario básico de la lengua griega, para provecho de nuestra fe, de nuestra oración, y algunos de nosotros también para la predicación. Ese es el primer versículo de este evangelio, que como comenté, es también el último versículo del evangelio del domingo pasado. Erexato, del verbo arjomai, es empezar, comenzar. Erexato de leguin prosautus. Comenzó a decir a ellos, Joti, que se meron peplero tai, je grafé jaute. Hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido esta escritura. Je grafé jaute. Grafé, escritura. De ahí viene gráfico, de ahí viene ortografía. Je grafé jaute. Esta escritura en tois o sin jumon. Literalmente, en los oídos de vosotros. En vuestros oídos. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Aquí traduce, esto ya lo comentábamos el domingo pasado. Aquí traduce, escritura que acabáis de oír. Realmente el sentido parece ser más que se ha cumplido en vuestros oídos. Porque el sujeto es je grafé jaute y el verbo es peplero tai. Entonces, hoy esta escritura se ha cumplido en vuestros oídos. Que podría entenderse como al escucharla vosotros. Pero no nos detengamos en ese versículo que ya lo veíamos la vez pasada. Hasta ese momento parece que hay una gran aprobación y hay un sentimiento favorable hacia Cristo. Cai pantes, nos dice San Lucas, Cai pantes, emartirun, auto, Cai ezaumatzon, epi tois logois tes jaritos, tois ecpore uomenois, ecpore uomenois, ectus tomatos autum. Bueno, vamos por partes. Cai pantes, pantes es todos, emartirun, emartirun. Este es del verbo martyreo. Martyreo quiere decir dar testimonio. Dar testimonio. Normalmente este dar testimonio se entiende en sentido positivo. Es decir, como dar fe sobre la calidad, sobre las cualidades de alguien. Cai pantes, emartirun, auto. Daban testimonio para él. Literalmente dice así, pero se entiende, daban testimonio de él. Cai ezaumatzon, epi tois logois tes jaritos. Aquí llegamos a un punto muy importante que es el verbo zaumatzo. Zaumatzo es literalmente que. Pues ahí es donde está la dificultad. Porque zaumatzo puede significar admirarse. Zaumatzo puede significar asombrarse. Zaumatzo puede significar extrañarse. Zaumatzo es el impacto que un hecho extraño, inesperado y grande tiene en uno. Por eso el verbo zaumatzo se puede traducir, según las circunstancias, a veces en el sentido de una admiración, pero también en el sentido de una extrañeza. Entonces es maravillarse, puede ser maravillarse, pero también puede significar preguntarse. Puede preguntarse. Por ejemplo, en el capítulo octavo de San Mateo, encontramos que los discípulos se extrañan, quedan asombrados y se preguntan qué clase de persona es Cristo. Claro, el que se pregunta qué clase de persona es Cristo puede tener una gran admiración o no puede tener simplemente el impacto emocional. Entonces, yo quisiera que nos quedáramos con esa idea de zaumatzo. Zaumatzo es un impacto emocional que puede ser positivo, como cuando se tiene admiración, o que puede ser relativamente neutro o incluso negativo, cuando se trata, por ejemplo, de cuando se trata de extrañarse o de preguntarse. Creo que es bueno quedarnos con la idea de zaumatzo como el impacto emocional que algo tiene, que puede ser positivo, indudablemente, pero también puede ser simple extrañeza. Puede ser como el que se hace preguntas, como el que dice qué es lo que está sucediendo realmente aquí, qué es lo que está pasando aquí. Y creo que es necesario recuperar este sentido de zaumatzo porque nos damos cuenta que la misma multitud que tiene este impacto emocional frente a Cristo son los que se extrañan y son los que rechazan a Cristo. Aquí dice zaumatzo se admiraban, se extrañaban, ahí es donde aparece la ambigüedad de este verbo. Se extrañaban. Mira, no me estoy inventando nada. Por ejemplo, en Marcos capítulo 15 nos dicen, nos presentan a Pilato, Pilato que está extrañado frente a Cristo, que no sabe qué hacer con respecto a Cristo. Y es muy difícil, es muy difícil decir que Pilato admiraba a Cristo. esto está en el versículo quinto, Marcos 15, 5. Dice aquí el versículo, Jesús no le respondió más, no le dio ninguna otra respuesta. De modo que Pilato quedó y aparece el verbo zaumatzein, aparece que él estaba extrañado, él estaba cuestionado. Todo esto puede significar ese verbo. entonces me parece que hacer la traducción directa en el sentido de que todos daban testimonio de él, eso es cierto, daban testimonio de él, estaban admirados, no, estaban impactados, tal vez sería la palabra que yo utilizaría, estaban impactados por las palabras y ahora dice aquí, es bien difícil para mí pronunciarlo, entonces, estaban impactados por las palabras de gracia, es de su boca, que salían de su boca, pero ahora viene el otro punto, ¿qué significa logoi tesjaritos, es decir, palabras de gracia? ¿Qué significa eso? Porque en la traducción usual del español dice, estaban admirados de las palabras llenas de gracia, es decir, como que en Cristo había una gracia muy especial, pero logoi tesjaritos puede referirse también a las palabras sobre la gracia o las palabras referidas a la gracia divina, las palabras de gracia, las palabras sobre la gracia, logoi tesjaritos, tois ekporewemon, ekporewomenois, ekporewomenois, las palabras, ese ekporewomenois, aunque es tan difícil de pronunciar para mí, pues no tiene, no tiene dificultad, porque ekporewomai significa proceder hacia afuera o salir, entonces son las palabras que salían ectu stomatos autu, las palabras que salían de su boca, esa parte no tiene discusión, tratemos de ayudarnos con la traducción que nos ofrece el latín, dice aquí, et omnes testimonium ili davant, todos davant testimonio para él o sobre él, et miravantur in verbis gratie, miravantur, pues miravor en latín es una buena traducción de zaumatso, porque miravor puede ser admirar, de ahí viene de hecho admirar, pero también puede significar extrañarse, ¿por qué nos estamos deteniendo tanto en este versículo 22? porque realmente hay como dos modos de entenderlo, el modo, llamémoslo más tradicional es el que aparece en la traducción al español que hemos utilizado, todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, si uno si uno habla, si uno interpreta como que ellos estaban admirados, entonces la admiración era algo así como, oye, mira alguien tan humilde como es el hijo de José, José el carpintero, alguien tan humilde como el hijo de José y mira todo lo que dice, pero si fuera admiración, ¿por qué lo atacan después? ¿Me explico? Esa es la razón por la que la traducción de Taumatsu como admiración no parece que sea la más adecuada, no, 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 no parece suficientemente justa con el texto que sigue. En inglés, una traducción que tengo aquí en inglés dice marveling, marveling at the words of the grace, marveling, ahora, to marvel, ¿qué es? Es como to wonder, puede ser maravillarse, de hecho, pues marvel es como una maravilla, pero también puede ser to wonder, es decir, preguntarse, cuestionarse. Todo esto a mí me lleva a inclinarme por una traducción que quedó en el leccionario de Colombia, según la cual se habla más bien de la extrañeza. Ellos se extrañaban de las palabras sobre la gracia que salían de su boca. Y entonces viene la pregunta, ¿y por qué se extrañaban? Porque el texto de Isaías que Cristo leyó en la sinagoga es un texto que dice anunciar el año de gracia del Señor. Eso es cierto, dice anunciar el año de gracia del Señor. Pero atención, luego dice el año de la venganza de nuestro Dios. es decir, Cristo cortó el texto de Isaías. El texto de Isaías hablaba, sí, ciertamente hablaba de la de la gracia, el año de gracia del Señor, pero también hablaba de la venganza, de la gracia y de la venganza. Y resulta que Cristo solo leyó hasta la parte de la gracia, es decir, el año favorable, el año de bendición, el año de liberación, pero Cristo no leyó las palabras sobre el desquite que estaban allá en el texto de Isaías. Cristo no leyó esas palabras. Entonces, ellos se extrañaron en la sinagoga, se extrañaron de que Cristo, en ese pasaje tan importante de Isaías, hubiera leído las palabras de la gracia y no hubiera leído las palabras sobre la venganza. porque es que las palabras sobre la venganza eran palabras que se referían al castigo que Dios iba a imponer, el castigo que Dios iba a infligir sobre los enemigos del pueblo de Dios. O sea, que era en Isaías la interpretación más natural del texto de Isaías es Dios va a bendecir a su pueblo castigando a los enemigos de su pueblo y ahora resulta que en este pasaje como lo leyó Cristo aparece simplemente que Dios va a dar la bendición y va a dar la liberación pero no se oye lo del castigo a otros no se oye lo de la venganza de Dios esa parte no se oye entonces todos daban testimonio sobre él y se extrañaban de las palabras sobre la gracia que salían de su boca y decían no es este el hijo de José parece que la cosa va por ahí el tema queda abierto por la ambigüedad de ese verbo el verbo zaumatzo las otras palabras importantes son haris haritos que quiere decir la gracia gracia como favor como bondad incluso como amabilidad y luego stoma stómatos que quiere decir la boca que salían de su boca las palabras que habían salido de su boca este este modo de interpretar zaumatzo como extrañarse como quedarse impactado preguntarse tiene mucho sentido con lo que viene después porque entonces ahora Cristo dice y dijo a ellos pantos pantos es un adverbio que quiere decir con seguridad también se puede traducir ojo con pantos se puede traducir como de todas maneras no necesariamente pantos es seguramente pantos que por supuesto viene de la raíz paz pasa pan pantos se puede entender también como como de todas maneras o ciertamente es es una palabra es una palabra interesante de todas maneras ereitemo y ereo ereo es es decir decir sobre todo en el en el sentido de contar como el que cuenta una historia entonces ereitemo y de todas maneras me quedo con esa traducción no de todas maneras ereite que es un verbo que está en futuro de ereo que significa pues diréis me diréis me diréis me diréis la comparación la semejanza el refrán acuérdate que parabole tiene todos esos sentidos ahí viene por supuesto la palabra parábola de todas maneras me diréis la comparación aquella o esta comparación y atre entonces y atroz quiere decir médico y atroz y atru y atre o sea médico en vocativo terapeuson ese es el imperativo de terapeuo terapeuo quiere decir curar quiere decir cuidar de alguien es un verbo muy bello porque porque indica la solicitud el cuidado que se tiene por una persona terapeuson aquí traduce en médico cúrate a ti mismo médico cúrate a ti mismo sí el primer sentido de terapeuo es curar pero también significa atender servir y es un poco rara la aplicación que Cristo hace de este de este refrán el refrán claramente era conocido por sus coterráneos por sus paisanos y atre cerapeuson seauton médico cúrate a ti mismo pero 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 cuál cuál es el sentido de ese refrán en este contexto la explicación que sigue es esta josa es decir es decir todas las cosas es un pronombre neutro plural todas las cosas escuchadas sucedidas todas las cosas sucedidas del verbo del verbo que han sucedido que han sucedido todas las cosas que han sucedido en cafarnaum poieson imperativo hazlas que jode en te patridi su hazlas también aquí jode jode aquí en te patridi su en tu tierra es un poquito es un poquito oscuro para mí la relación entre el refrán y la explicación del refrán porque la explicación del refrán es haz aquí lo mismo que haces en cafarnaum pero ¿por qué eso tiene que ver con que Cristo se cure a sí mismo? yo la única explicación que logro encontrar es esta el sentido de la primera persona el sentido del yo y el sentido del nosotros es mucho más próximo no solamente en griego sino en otras lenguas antiguas recordemos que tiene algún parecido con esto recordemos que se utilizaba en estas culturas antiguas una primera persona plural en un sentido mayestático hemos decidido decía el rey refiriéndose a algo que él había decidido o sea que en rigor de términos tenía que decir he decidido nos ha parecido bien y ese nos es primera persona plural pero realmente se refiere a una opinión personal me ha parecido bien entonces el singular y el plural en estas lenguas antiguas está mucho más próximo precisamente porque el individuo tiene una existencia menos definida podríamos decir así el individuo se concibe siempre como miembro de una comunidad entonces es como si los de la sinagoga estuvieran pensando y es lo que dice Cristo ¿para qué te fuiste a curar a Cafarnaún? empieza por curar aquí nosotros lo que tenemos que hacer es curarnos a nosotros mismos y como tú eres parte de nosotros entonces empieza por curar aquí empieza por curar lo tuyo es como si le dijeran eso empieza por curar lo tuyo entonces lo que estamos observando a través de este análisis que ciertamente es un poquito exigente de seguir pero lo que estamos mostrando es que los de Nazaret tenían un fuerte sentido regional y egoísta en primer lugar les extrañó que él utilizara las palabras de gracia y del favor y la bendición de Dios sin hablar de la venganza contra los otros pueblos ahí se ve el primer rasgo de regionalismo de chovinismo de parroquialismo y luego tenemos este otro rasgo no querían ni siquiera que fuera a sanar a Cafarnaún es como si le dijeran tú tienes que empezar por curar en tu patria lo primero es ocuparse de los tuyos y a tres terapes onceautón empieza por curar lo tuyo es algo así como eso es muy difícil de traducir en el sentido propio es difícil de traducir porque pues nos damos cuenta que la manera como ellos utilizan los pronombres y como utilizan las personas gramaticales es bastante distinto de lo nuestro pero tal vez una traducción aproximada sería esta tratando de conservar ese sentido que pasa del singular al plural y dijo a ellos este es cristo de todas maneras ustedes me dirán aquella comparación empieza por curar lo tuyo esa sería la traducción de yatré therapeus seautón médico empieza por curar lo tuyo o los tuyos y los tuyos los de cristo siendo él de nazaret o criado en nazaret entonces los los tuyos es empieza por curar por curarnos a nosotros arreglanos la vida a nosotros vuelvo a empezar este versículo y dijo a ellos de todas maneras me diréis aquella comparación médico empieza por curar a los tuyos lo que hemos escuchado que hiciste en cafarnaún hazlo también aquí en tu tierra esa parece que sería la traducción de este versículo 23 como se ve esto tiene bastante densidad y dijo amén en verdad ese amén pues está tomado directamente del arameo y les dijo en verdad os digo jodeis profetes nadie profeta ningún profeta dektos estin en tepatridia utu dektos literalmente quiere decir bien aceptado bien acogido bien recibido dektos estin en tepatridia utu ningún profeta es bien recibido es bien acogido en su tierra en su patria epalecellas de legohimin epalecellas alecellas es la verdad epalecellas de legohimin y de verdad os digo legohimin y vienen las comparaciones tratando de sacar a sus a sus coterráneos a sus paisanos tratando de sacarlos de ese regionalismo ese regionalismo por medio del cual o por el cual ellos estaban esperando el desquite contra los enemigos y estaban esperando que los milagros empezaran en Nazaret y no en Cafarnaún médico cura primero a los tuyos cura primero lo tuyo epalecellas de legohimin en verdad os digo en verdad os digo polai gerai jera es una viuda mujer viuda polai muchas viudas esan en tais gemerais heliu heliu perdón en tais gemerais heliu en to israel muchas viudas había en israel en los días de elías muchas viudas había israel en los días de elías jote ecleiste jouranos epi et tetria caimenas hex jose genet tolimos megas epipasan epipasan tengen muchas viudas había en to israel en israel en los días de elías jote ecleiste cuando fue cerrado jouranos cleio es cerrar jote ecleiste jouranos cuando se cerró el cielo epi et tetria por tres por años tres por tres años tría es tres ete son los años epi et tetria tres años caimenas hex y seis meses hex que es la palabra que estoy destacando en este momento hex significa seis tres años y seis meses jose geneto cuando geneto cuando sucedió limos limos es hambre o hambruna cuando sucedió limos megas epi pasan tengen una gran hambre cuando sucedió una gran hambre en toda la tierra está recordando cristo como había muchas viudas en israel y resulta que elías fue enviado no fue enviado a ninguna de esas viudas caipros udemían autón epemfe epemfe elías eime eisarepta tesidonías prosguinaica geran y pros odemían autón y a ninguna de ellas epemfe el verbo pempo que es enviar y a ninguna de ellas fue enviado está en voz pasiva fue enviado elías sino a sarepta de sidón sarepta tesidonías a sarepta de sidón a una mujer viuda que está mostrando cristo aquí que la acción de dios es libre y generosa y que muchas veces como nos ha dicho el papa francisco va a las periferias tantas viudas en israel y elías fue enviado a una viuda en sarepta de sidón sidón que era sidón pues era tierra era tierra de los fenicios entonces es es claro sorprendente tantas viudas en israel y fue enviado a tierra de fenicios y luego viene otra comparación con otro profeta caipoloi caipoloi leproi esan en to israel y muchos leprosos lepros es el que está enfermo de lepra caipoloi leproi esan en to israel epi elisayu tu profetu epi nuevamente con genitivo indica una una coordenada temporal en tiempos por eso se traduce en tiempos de elisayu ese es eliseo el profeta elisayu tu profetu de eliseo el profeta cae udeis auton e cazariste e cazariste cazaritzo significa limpiar recordemos que la lepra para el pueblo de israel era vista como una especie de suciedad que caía una especie de inmundicia que caía sobre la persona por eso se utiliza el verbo cazaritzo limpiar cae udeis auton y ninguno de ellos e cazariste ninguno de ellos fue limpiado eime naiman josiros sino naaman el sirio siria un poco más al norte de fenicia pues es tierra todavía más extranjera de nuevo lo que está diciendo cristo es que dios no está obligado a dar todos sus favores simplemente a su pueblo elegido entre otras cosas porque el pueblo ha sido elegido para llevar la salvación como lo dicen otros textos de la escritura cuando cristo dice esto y se llenaron plezo es llenarse cimos es la ira la ira se llenaron de rabia de ira y se llenaron de ira todos en la sinagoga escuchando esto en español le dan la vuelta y dice oyendo estas cosas todos los de la sinagoga se llenaron de ira porque ellos estaban esperando que dios los bendijera a ellos y a ellos primero y que les diera el desquite frente a todos los que los habían maltratado y el lenguaje de cristo es dios no está obligado a hacer eso dios es más grande y les dio los ejemplos tanto de elías como de eliseo ejemplos que muestran que muchas veces dios obra en las periferias cayanastantes del verbo anistemi que es levantarse por eso también se habla de anástasis como la resurrección cayanastantes y levantándose exébalo nautón el verbo valo es tirar o arrojar exébalon es expulsar echar fuera cayanastantes y levantándose exébalon autón exo despoleos y levantándose lo echaron fuera o lo sacaron hacia afuera despoleos hacia afuera de la población hacia afuera del pueblo cay egagon autón y lo llevaron egagon del verbo hago que es llevar cargar cay egagon autón geos of ríos tu orus y lo llevaron hasta of ríos que es eso pues of rús una palabra difícil de pronunciar para mí of rús significa esto una ceja pero también se habla de la ceja de la montaña ¿no? y eso es lo que sucede aquí hasta of ríos tu orus hasta la ceja o hasta el borde de la montaña efjú sobre la cual la montaña sobre la cual el pueblo de ellos había sido construido oicodomeo es construir viene de la raíz de oicos literalmente es como hacer la casa entonces lo llevaron hasta ese lugar hoste ¿con qué propósito? hoste katakremnizai katakremnizai autón katakremnizzo ese katá indica hacia abajo katakremnizzo es lanzar hacia abajo pero desde una altura es decir precipitar despeñarlo lo sacan de la sinagoga lo sacan del pueblo y quieren sacarlo también de la vida quieren sacarlo de la vida quieren matarlo si nosotros miramos la ley de Moisés esto de despeñar pues no aparece como un castigo que esté mandado que esté mandado por la ley de Moisés la ley de Moisés tenía castigos terribles por supuesto como por ejemplo la lapidación no cabe duda que lapidar pues es una forma terrible de muerte pero esto de despeñar esto de de arrojar desde una altura es algo bien extraño hay dos cosas que se pueden decir sobre este modo particular por el que querían eliminar a Cristo primero ellos no le aplican los castigos de Moisés el castigo de Moisés para matar sería lapidar como he dicho ¿por qué no lo lapidan? pues sencillamente porque Cristo no ha cometido ningún crimen la lapidación en la ley de Moisés estaba mandada por ejemplo para el caso de aquellos que blasfemaran o que negaran a Dios o que predicaran un ídolo y Cristo no ha hecho nada de eso entonces no hay razón para lapidarlo es decir ellos se daban cuenta que Cristo no había cometido un pecado que mereciera la muerte pero hay un pasaje hay un pasaje en el que algunos de los que se habían revelado contra Moisés fueron tragados por la tierra es decir la tierra se abrió y los tragó yo no sé si eso nos puede dar como un contexto aquí claro ese no fue un castigo que infligiera Moisés o ninguno de los profetas sino fue como un castigo infligido por Dios entonces tal vez el sentido simbólico de este despeñar a Cristo el sentido simbólico era algo así como que Dios te castigue que Dios te castigue en todo caso querían sacarlo ya dije de la sinagoga del pueblo y de la tierra de los vivos y qué pasó sin embargo pues la cosa no termina en muerte autos de pero él di elzón del verbo diérjomay que significa atravesar por el medio de la gente di elzón di amesu autón atravesando por medio de ellos eporewoto eporeu eporeweto de nuevo el verbo por ewomay que es caminar o que es avanzar eporewot eporeweto eporeweto autos de di elzón di amesu autón eporeweto él caminaba en medio de ellos aquí traducen se marchó creo que es comprensible el sentido bueno no no es tan fácil no es tan fácil el análisis griego y eso que hacemos algo muy elemental aquí lo que hacemos es prácticamente irnos a la parte de del vocabulario pero creo que el sentido queda claro básicamente los paisanos de cristo se ven como el centro del mundo y ven a los demás como enemigos entonces ellos quieren que haya castigo para los enemigos y por eso les extraña que cristo solo hable de la gracia y ellos quieren que los milagros empiecen en la propia tierra recuerda esa traducción que hemos dicho médico cura primero lo tuyo o sea a tu pueblo a los tuyos médico cura primero lo tuyo entonces que los milagros empiecen aquí frente a esa postura egoísta y centrada sobre sí misma cristo muestra bíblicamente como los profetas fueron enviados muchas veces más allá de las fronteras visibles de israel y en segundo lugar muestra que la unción el favor de dios es más grande que el estrecho pensamiento de sus coterráneos esa parece ser digamos la esencia del mensaje que nos ofrece este rico y a la vez extraño pasaje del capítulo cuarto de lucas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que nos ofrece